vamos 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 a abrir otro porque ahí si quiere hablar de otra vaina no vamos 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 a hablar de del género higüeyano y vamos a montar un chín de pila sí 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 dale 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 a quien tú le quieres montar pila ahora vamos a empezar ellos lo cortó ahí seguimos por eso por eso es que este programa no ha llegado más lejos porque es que no hay no hay no hay como una acentración no hay como un flow una vaina si usted no va a hacer la vaina bien usted mejor no lo haga como si como si como si es como yo te estaba diciendo el otro día y como tú vas a decir que entrevista una gente de que de quien chancleta y en silla plática que pues eso no corre al propio dueño yo no tengo yo no tengo vaina y quién y quién es quién es que entrevista en chancleta es que esto es algo en el grado tipo no en el grado yo es que señores aunque una cosa tú se se ordenó en el grado con unos jordan puestos y un buen flow y para el de cadena a que tú te pongas y que en una silla plática tú hablas de un tema loco de un tema de 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 música urbana pero donde donde la calle coño mira mira ahora me puso de que de que te está quedando sin tiempo si ahí puso nueve minutos vamos y si yo lo tuviendo ahora pero que tuve tú sabes a ver ahora me puse el tronómetro nueve minutos va bajando y toda esa vaina va a ver que es cortada y picoteada vale el bsd es usted no es que va a editar yo me encargo no hay que se encarga de la edición porque la cámara la cámara mía se ve por si acaso sí 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 se ve en la importancia se ve no te preocupes yo estaba compartiendo con mi hermano escala en un en vivo en facebook y estuvimos hablando de su tema mi hermano azulito como que se llama azulito en su podcast starling yo yo creo que es el nombre que él debería de usar artísticamente azulito así que sí todo el mundo todo el mundo lo conoce así como te va a hablar de un tema de que de que de música urbana pero que la culpa de ese tipo porque tipo que la boca y un adiós y un mencionado indica que a los foques lo hace así señores ya los foques de los poques a los poques a los poques entrevistados una sentado en dos sillas de plática en la calle no pueden compararse con él no pueden compararse pero ahora lo que sí puede en silla plática y otros si ya si ya él puede hacer lo que ya él puede hacer lo que lo que él quiera y caldure y caldure y caldure rapero yo le dije ya que eso es esa gente hacen algo underground es que no lo que aparecen dos colmaderos de colmadero no le digas si usted no si usted no tiene si usted no tiene para comprar un micrófono que lo que cuestan son 30 dólares 40 dólares no abre el maldito podcast no lo abra eso es sencillo claro eso lo presta el micrófono él tiene micrófono ven que ven espérate él tiene micrófono como que se llama el pana que entró último jimmy jimmy bonito el hombre tiene tres micrófono verdad y puso una mesa una televisión atrás muy alta por cierto la televisión pero es que tú está hablando de los primeros vídeos que se hicieron en la pandemia en el 2019 no me interesa yo estoy bien yo estoy hablando de esto es lo que tú es porque tú está hablando de los vídeos de hace cuatro años que me entonces tú me decís que los días ahora tienen calidad yo no sé pero que estoy diciendo que si tú hablas no puede hablar de los vídeos del 2020 no me diga no me diga que tú no sabes es más azulito azulito mitad y ya en latinoamérica es que no puede estar porque que no califica haciendo lo que estaba haciendo el día no azulito yo te quería defender te estoy tratando de defender pero que tengo y él es mío azulito es mío no porque hay que estar señores hay que está la diferencia en la panadería no todo payaso de hacer no todo amigo como se dice esa mierda no todo amigo el que te hace reír exacto no todo amigo es el que te hace reír el amigo te dice la verdad y ahí ahí manito está haciendo la cosa mal deja de estar tirándole puya de carro verás no 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 cuando yo cuando yo quiero tirar cuando yo quiero tirar una puya de acá yo lo tagueo me entiendes ya no son puya y no diré no estaban estaban haciendo un anuncio del cementerio porque estábamos hablando bien y fueron como para el cementerio que fue eso 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 lo dijiste eso es responsable eso es el canal esto es el canal esto es más listo canales que te la dejo porque ustedes también yo no entiendo por qué él mencionó vamos vamos a hacer un un podcast acabando gente porque ahí se acaben cuando ustedes quieran cuando ustedes no lo conocen ustedes no lo conocen ustedes no lo conocen pero me menciona nombre menciona nombre acá va lo que lo ve si no hay valor no hay suerte eso es el autotune que está ahora cuando yo hablo así como que no se ve cuando apagó el micrófono del teléfono no porque porque no se está bien es que tú te estás viendo en el vaina porque sale el el otro pero olvídate que esto está bien pues dime jimmy cogiste miedo no no es un panita y no quiero ver su nombre todavía ahorita no pero que fue lo que hizo pero que fue lo que hizo que fue lo que hizo no es personal si algo personal persona no 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 es personal pero también tú sabes está bien deja el yucama quieto no 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 y yo coche no es coco está muy lejos micrófono tú estás haciendo un lío feo no me oye ahí pero que entonces es que tú tenés el micrófono muy bajito sube lo más en el baile para que te escuche más de la tarjeta de y me vea ahora ahora sí a ellos no soy pila si ahora se escucha tales hasta yo me pero como tiene el audífono puesto y tiene también el audio de la computadora pues no yo cogí el micrófono y la rejera y cal y cal y cal no tengo no tengo el baile para montar el micrófono aquí no 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 porque ya como quedan tres minutos señores vamos a hacer un corte en lo que coco setea su audio y seguimos ahora con un productor no tiene el audio seteado acabando gente con dj ahí si yo no te sé hasta mí no está acabando verdad y tú no oye con el tierrero que tú suenas como que acabo de salir la playa mínimo tú tienes una varilla conectada a ese micrófono coco bájale yo voy a setear pero bájale y te vamos diciendo dale bájalo te voy a decir a mimo ay ay no lo que pasa es que él tiene el audio de la computadora puesto y tiene el audífono también del baena entonces el audio el micrófono vuelve y coge el audio que sale de la computadora hay un dinero mal invertido ahí no eso porque es estudio no está preparado para cabina de djokear esto es para grabar mijo pero esos audífonos que tú tienes son de son de nintendo de jugar playstation vas y yo te dije esos 500 pesos que te daba antonio antonio como ya no no pero no me interesa lo que parecen de parecen de piloto búscala para que tú veas astro a 50 búscala en amazon para que tú veas no puede ser maduro pero son de play como quiera son play son de play como quiera no de play no porque yo juego con pc eso es para todo no pero son de juego pero son de juego música es música y juego es juego yo la uso para grabar y para bailar cuestan 500 y pico de dólares pueden costar mil coco coco pueden costar mil te estoy diciendo tú no viste que yucama parecía un astronauta con esa vaina puesta pero respeto a quien a coco ya a coco ya a ese día usted va a gastar un buen video para volver a llamar yo tengo que sentar con ustedes pero entonces pero tú son tú son lo que estamos escuchando se te ahora tiene un minuto tiene un minuto para que se teque se va a caer pero tú me dijiste que se oye bien ahí no se oye bien ahí se oye bien pero bájale un chin ahí se oye bien pero que tú tienes que dejarlo con el trípode como lo tiene Ice pero le voy a desmontar entonces el pedal vaina cuando se caiga le voy a desmontar el panel es que no era el panel que él te dice que quitara era el antipop de adelante y ya exacto esas eran dos ah ok porque me hablo bien pero ese micrófono está heavy ¿por qué lo va a cambiar? que lo tiene en la mano yo lo tengo en la mano yo lo tengo en la mano pero suena nítido oíste si lo voy a montar en el en el bate micrófono con todo como con el micrófono con el micrófono en la mano como que un militar Coco Coco te voy a dar 50 por el no ahí salgo perdiendo dale que se va a caer Coco monta luego voy a mandar voy a mandar el link para el grupo no no por Facebook me lo manda a mí poño ya hablo si jode está bien Latinoamérica Live me lo manda a mí me lo manda a mí me lo manda a mí